Benjamín de la Peña, presidente y fundador del Rally Maya México, aseguró que en la edición 2017 que se realizará del 19 al 28 de mayo en la península de Yucatán, los participantes disfrutarán de algunos de los atractivos naturales y culturales de esta zona, a bordo de sus automóviles, la mayoría de colección de los años 1922 a 1975. Durante estos días se podrá disfrutar de la exhibición de los autos, conocer y disfrutar de los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de Yucatán. También se realizará el tradicional tour de la ciudad, que recorrerá los sitios históricos y las calles más emblemáticas y disfrutar del videomapping, al igual que se visitarán las zonas arqueológicas como Uxmal, Tikul y Tequit. Durante la clausura se realizará un torneo de golf y una subasta de pinturas con el tema automóviles clásicos. Notimex.